Ya no paro de pensar en ti, en el día que te besé Tu valor ha emprendado en mí, eso me va a enloquecer Y no sé por qué, mi mente solo piensa en ti Tu cuerpo es como la Wii, siempre la quiero consumir y me hace mal Tan solo de pensar en lo que puede pasar Y sin saber dónde estás, pero no te puedo hablar Te enseñaría lo que es amar, pero no te sientes igual Ese beso me supo, no te puedo ver más Hoy me estoy enamorando y no siente lo mismo que yo Comentan los demás que eres la razón por la que canto Y tal vez piensan igual que yo No sé si quieras aceptarme una cena Y mami linda estás buena Estas candelas, adornas como las velas, en mi mente modelas Quien quiero besar, pero no te puedo ni hablar Me gustas como sea, eres sensacional, no te puedo mirar Es que eres tan hermosa que me puedo hechizar Tal vez no conozco tus sentimientos, porque no te digo lo que siento Y siento que no sientes lo mismo que yo siento Y tal vez solamente estaría perdiendo el tiempo No sé cómo me dominas, no, no entiendo El sentimiento que siento hacia ti En el todo lo que siento Tu cuerpo un monumento Explorar tus movimientos, baby Miro al cielo fumándome un blunt Por ti me muero Porque esto sí es amor Te llevo en mi corazón Hasta tú le das a son, baby No te puedo ver más Me estoy enamorando Y no siente lo mismo que yo Comentan los demás Que eres la razón por la que canto Y tal vez piensan igual que yo No sé si quieras aceptarme una cena Y mami linda estás buena Y yo Estas candela Adornas como las velas En mi mente modelas Tan solo de pensar En lo que puede pasar Y sin saber dónde estás Pero no te puedo hablar Te enseñaría lo que es amar Pero no te sientes igual Ese beso me supo Amar Siento que vuelo Cuando te veo amor Y me desvelo Pensando en la ocasión En la que hagamos el amor Tú me transmites pasión Baby Yo Vamos a ir la John La 01 De la 06 Menores Mico Arara Un solo beat Demasiado flow Steven Forero ¿Qué tal vez piensan igual que yo?